Hola Ceci, buen día. Buen día Miriam, te cuento que estoy en Tafi Viejo y hace frío. Según el servicio meteorológico, hace 15 grados, pero hay un viento. Salgan abrigados, no hagan como yo. Eso sí, el frío no nos detuvo a nosotros ni tampoco a los organizadores de este evento que les vengo a contar. Esto, estoy ahora en Tafi Viejo en lo que va a ser, lo que ya comenzó en realidad, el campamento de pacientes diabéticos. Vamos a hablar con su organizadora para que nos cuente de qué se trata y por qué trajo esta iniciativa acá. ¿Cómo está licenciada Nidia Farhat? Hola chicos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es nuestra décimo tercera experiencia en campamentos de educación terapéutica en diabetes tipo 1 para niños y adolescentes con diabetes de 3 a 16 años, insulino dependientes. Y es la primera experiencia que hacemos en el noroeste argentino porque se dieron las condiciones de poder venir ahora a Tafi Viejo. ¿Cuántos niños y familias están asistiendo en el día de hoy en este campamento? En total son 104 inscriptos, más los cuidadores, alrededor de 130 personas. Y familias aproximadamente son 35, ¿no? En familias, en grupos familiares que proceden de distintos lugares. ¿De dónde nace la iniciativa de comenzar a organizar lo que vendrían a ser estos campamentos? Que las familias que tienen niños con diabetes se conozcan, interactúen. ¿De dónde nace esa necesidad? Los campamentos con diabetes existieron desde el año 1933 aproximadamente. Fue una iniciativa de un médico en los Estados Unidos. Lo que pasa es que siempre se hacen, se dicen campamentos, pero en realidad son jornadas educativas que se hacen en hoteles o en cabañas y demás. O sea, bajo techo. Nosotros tomamos, nos apropiamos de esto y empezamos a hacer con la modalidad campamento. Con carpa, al aire libre, eso sería. Exactamente, adecuando la diabetes y nuestra vida a una situación extraordinaria. Y esto comenzó en el año 2007 en la ciudad de Río Cuarto. Y después fuimos reconocidos a nivel internacional porque es el único en su estilo que se hace con padres, niños y en carpas durante varias jornadas desafiando también las cuestiones climáticas. ¿Qué es lo que van a aprender acá? ¿Qué tipo de actividades las que van a hacer y por qué se distingue de un campamento común y corriente? Sí, justamente las actividades acá son las propias de un campamento, pero a la vez tenemos talleres educativos y terapéuticos para que los niños puedan aprender y comprender desde un lenguaje totalmente sencillo y desde el juego, qué es la diabetes, por qué nos pasa lo que nos pasa, qué es una hipoglucemia, qué es una hiperglucemia, y que pueden empezar a autogestionar su propio cuerpo para generarles dentro de la dependencia de la insulina una independencia. Que los chicos aprendan a saber llevar esta enfermedad y también con sus papás. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por acompañarnos. Vamos a hablar con uno de los pacientes, con un pacientito, se llama Tomás Gelsi, y ya nos está esperando, allá está con el resto de los pacientes. Les voy contando de que este evento está auspiciado por, está declarado interés provincial por el Ministerio de Salud. ¿Cómo estás, Tomás? Bien. ¿Vos hace cuánto que tenés diabetes? Hace un año y medio y yo estaba mal, estaba de lo peor, porque fui yo la primera vez que me enfermé para hacer la diabetes. Fui a Tillo una noche y comí un helado con todo y eso me hizo elevar mucho. Entonces, ahí es cuando ya ha creado la diabetes. Ahí se fueron al hospital y ahí diagnosticaron que tenías diabetes. ¿Cómo es tu vida cotidiana? ¿Cambia en algo con la vida de los chicos que no la tienen a la enfermedad? No, sí, cambia un poco que hay que hacer ejercicio, en cambio, otro chico puede jugar a la Play una hora, ¿no? En cambio, yo estoy jugando a la Play media hora y salgo, salgo, corro. Una vida completamente normal. ¿Y qué esperás de este campamento? Es la primera vez que se hace aquí en el norte argentino y acá en Tucumán. ¿Ya te conociste con chicos nuevos? ¿Ya conocías a los otros pacientes? Sí, y el campamento, sí, lo estoy disfrutando y también, aparte, lo voy a disfrutar más porque no tenemos que viajar y lo está dirigiendo también mi papá. Ah, entonces estás en familia. Listo, muchísimas gracias Tomás por este tiempo. Vamos a hablar ahora con la mamá de Tomás para que nos cuente también cómo fue el enterarse. Allá está, allá está. Hay mucha gente, chicos. Por suerte, como nos decían, más de 100 personas en este evento que llama a las familias con pacientes de diabetes a cuidarse, a saber cómo tratar a los pacientes, pero también a compartir experiencias. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo fue el momento en el que te enteraste que tenías un hijo con diabetes? Bueno, ha sido un momento complicado, un momento difícil porque uno nadie lo espera, pero sin embargo esta condición nos llegó a nuestras vidas, fue un cambio bastante grande. Cambiar muchos hábitos porque es muy, o sea, es más fácil y es más llevadero cuando uno conoce y está informado. Con tanto desconocimiento no sabíamos hacia dónde, hacia dónde correr realmente, hasta que bueno, ahora vamos aprendiendo y la verdad que este tipo de iniciativa nos deja, nos deja muchas herramientas. Claro, justamente esto que decimos de la información acá se la comparte. Sí, justamente el poder crear esos lazos con otros padres, nosotros en nuestros talleres y los chicos mismos también, entre sus hermanos, entre tus, hacerlo una cosa más natural, sin tantas trabas ni tabúes, es factible para ellos también, para su condición, porque realmente esto los ayuda a ellos a llevar una vida más, una vida normal. Una vida completamente normal. Les cuento chicos que no solamente hay gente de Tucumán, sino de otras provincias, como de Río Cuarto, es así. Río Tercero. Río Tercero. Río Tercero. ¿Cómo fue la experiencia y la decisión de venir a este campamento desde Río Tercero? Sí, la verdad que bueno, es nuestro quinto campamento, seguimos a Nadia, siempre vamos allá los de verano, y bueno, la verdad que es muy necesario terapéuticamente, hablando, tanto para mí como yo tengo dos nenas con diabetes, y bueno, y ellas, cómo explicarte, es una terapia fabulosa y que la necesitan, así que bueno, fue decir y hacer, ni bien se puso fecha, y bueno, y nos largamos nomás. O sea que para el próximo no faltás tampoco. No, 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 tenemos asistencia perfecta desde el diagnóstico de la primera nena, la verdad que nos ayudó muchísimo siempre, lo que uno aprende, el compartir con una mamá que sienta lo mismo que vos, no tiene precio, y eso lo vivís en este campamento. Muchísimas gracias. Bueno chicos, escucharon a los testimonios, de la gente que está acá, muy contenta, y tiene mucha ilusión de lo que va a pasar, mucha expectativa de este fin de semana que se va a vivir acá en Tafi Viejo, en este campamento de pacientes que les contaba, está declarado de interés provincial por el Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán. Les cuento chicos, que dentro de un ratito nos quedamos por acá por Tafi Viejo, pero les voy a contar una historia muy especial, un joven de Tafi Viejo se puso una tarea al hombro, hacer casitas para los perros, ya les voy a contar bien de qué se trata la próxima salida.